¡A volar pajaritos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vlog más. Espero que estén súper bien. Quiero que sepan que ahora mismo son las seis y media de la mañana y vamos a arrancar ahora para... ¡Qué bustero! Son las doce ya. La gente no sabe de esto, Lila. ¿Tú le puedes meter la cara? No se nota la cara. No, no, porque él se va a decir, Ale, estás medio ronco, estás como que es esto. Y así parece que son las seis de la mañana porque mira, escucha mi voz. La voz de ayer fue la boda, que fuimos a la boda de Yamilicheo y estoy ronco todavía. Pero anyway, es que eso no es ese, Lila. Es que nos vamos hoy para el Explorer of the Seas. Gracias a que Royal Caribbean nos extendió una invitación y vamos para allá. También gracias a Falcon Travel, que fue quien nos hizo todo el mejunge para estar nosotros ahí y todo eso. Al primer crucero que sale desde Puerto Rico luego del COVID. Y vamos para allá a pasarla súper chévere y a documentarlo todo para que ustedes lo vean. Así que, qué más, qué más, qué más. Este vlog arranca justamente ahora. Yo les voy a hacer un chistecito. En esta parte del vlog tengo un chistecito. Es más, es más. Ponme el intro de chistecito. Chistecito del vlog. Yo estoy en Puerto Rico y le digo a Leira para, mira, Leira viene para acá para la boda de Yamilicheo y se iba al otro día después. Y yo le digo, mira, pero quédate por lo menos. Era un viaje relámpago. Ajá. Quédate por lo menos un par de días más y estamos acá nosotros dos y como que tú sabes, nos damos calidad de pareja. Y Leira, no, yo no voy a quedarme allá tantos días. Fue un rotundón. Mis hijas están solas por acá, aunque se quedan con la abuela. Pero no, yo no voy a dejar la nena tanto tiempo sola. No, y yo preparé, o sea, yo ayudé a esas nenas a preparar sus disfraces de Halloween. Yo no voy a estar por acá mientras ellas están. No, 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 yo tengo que estar con mis hijas. Sobre mi cadáver. Y las nenas estaban conmigo y las nenas estaban tan orgullosas de su madre que mi mamá me escogió a mí. Yo no soy de esas madres que deja a sus hijas al garete. Yo dije, está bien. Pues estamos, flaca. Pues te fuiste. Acto seguido, yo recibo una llamada de mi amigo Falcón Travel. Donde la llamada me estaba diciendo, mira Alex, hay una oportunidad. Te están invitando para que formes parte de este grupo de personalidades que vamos a invitar al primer crucero que sale de Puerto Rico luego del COVID. Y yo le digo, diadre Falcón, ¿cuándo es? Este fin de semana. Y yo, ay Falcón, es que hay un problema. Mi esposa no va a querer ir. Entonces, si yo me voy solo, me va a matar. Así que no creo que pueda. Me dice, Alex, verificate. Porque la verdad es que es una buena oportunidad. ¿Sabes? Esto es un grupo selecto de personas. Como que no es como que cualquiera que ha invitado. Y te van a escuchar a ti como que contas. Sería cool que vaya, que se yo. Y yo le digo, déjame hacer algo. Déjame llamar a Leira a preguntarle. Yo sé que es un no, pero vamos, vamos. Y te cuento, yo te cuento. Y yo llamo a Leira. Leira, cuenta. Me están invitando. Me están invitando. Para este crucero. Este mismo fin de semana. Pero, pues voy a tener que decir que no. Porque tú te quieres quedar con las nenas. Y yo, ¿qué nena? ¡Ay! ¡Milagro! ¡Milagro! Señores, miren. ¡Milagro! 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 Me dice, no, no. Espérate, dale. No, este. Hay que llevar el traje de baño. ¡Ja, ja, ja! Y yo, no. Pero mi amor. No. Yo le decía, mi amor, las nenas, las nenas. No, no, no. Por el traje de baño. Yo puedo llevar cualquiera o como que... Déjame salir un momento. Te voy a comprar ropa. Déjame cambiar el pasaje ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! Mira, yo hablando con Leira y me llegaba la notificación de... de la cuenta de banco de que habían hecho una compra. Leira ya había cambiado el pasaje. ¡Ja, ja, ja! Qué buena madre. Las nenas están indignadas. Como madre, yo cumplí porque yo las ayude a hacer sus disfraces. Yo, yo cumplí. Espérate. Yo voy a llamar a mi hija. ¿Cómo tú te sientes, Gilelia? Dinos tu sentir. Yo estoy herida. ¡Herida! ¿Por qué estás herida? Cuéntanos, ¿qué pasó? Porque papá llamó a mamá y le dijo, mira, Leira, cuando vengas a Puerto Rico, quedaste dos días más como que para seguir trabajando o algo así. No, no te oyes. Ajá. Y mamá, ¿estás loco? Dios, que dame más tiempo y dejala a mis hijas. Yo no puedo hacer esto. Que tú qué crees, qué sé yo qué, ¿no? Insultando y todo. Ajá. Y a los otros días, papá le dice, miren, que encontré un crucero. Y mamá le dijo, ¿qué? Mira, yo no sé quiénes son ellas. ¡Ja, ja, ja! Yo no... Mira, mira, no, no. Ay, yo quiero que ellas compartan más con su abuela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, ven, es que da tantas penas. ¡Ja, ja, ja! Adriana, ¿cuál es tu sentir? Yo estoy herida. Ahí está. Las dos niñas están heridas porque la madre... Vela, Leira, tú no eres cualquier madre. Tú, Dios, mira. Yo soy una buena madre. Dios te libre, Dios te libre. Mamá, eres la bomba. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres la bomba! Pasaporte. ¿Qué has entregado allá? La vida. He entregado más que cuando fuimos para la casa. ¿Allá? Sí. Estaba buscando dejar la leira, pero no me funcionó, no me funcionó. ¿Pero qué fue? Yo le dije, si ella está tosiendo. Aquí tengo una pandita para ustedes. Así me gusta. Llegando a mi maleta. Lo que estaba queriendo decir es que nos pidieron prueba de COVID. Nos pidieron la tarjeta de vacunas. Ah, sí, ok. El protocolo te pide la prueba de COVID. Te piden la tarjeta de vacunas. Hola. Hola. Oficialmente ya estamos adentro. Ya nos echamos hand sanitizer. Y ahora vamos a probar el paico. Venga, venga, venga. Hola, bienvenido. Justamente me estaba arreglando para ustedes para cuando llegue. Y esta es nuestra habitación por este fin de semana. Nos dieron una habitación que tiene balcón. Y esta es la primera vez en mi vida que yo me monté un crucero que tiene. Tengo que decirles algo. Para entrar teníamos que estar full vacunados. Teníamos que tener prueba negativa de antígenos. No sé qué se dice, ¿verdad? Ajá. Antígenos. De dos días, ¿verdad? Exacto. De un lapso de dos días mínimo. Pero el muchacho ya me explicó que si no te lo lograbas hacer, aquí te la hacen por un costo. Sí, creo que te lo cuesta ciento algo de dólares. Te la hacen aquí. O puedes ir a una farmacia de estas que te la hacen rapidito y te la pueden hacer también ahí. Te limpian las manos como ocho veces con hand sanitizer. Así que hasta el momento esta cuestión de seguridad y protocolo está súper cool. Y como dice Leira, te dan una pulserita que esto es como que para identificar a los que están full vacunados. Y que hicieron como que todo el procedimiento. Y ya nos dijeron que tenemos que dejarnos la pulserita color verde durante todo el viaje para como que identificarla. Poder entrar a todos lados. Poder entrar a todos lados y que no, porque hay ciertas áreas que solamente pueden entrar los que son vacunados. Así que hasta ahora el protocolo de seguridad y de todo lo que hay con el barco está súper nice. Está tocando la puerta, permiso. Hello. Acabamos de llegar y adivinen que está estrenando Alex. También, mi amor. Estoy ensuciando. ¿Se puede? Uy, sí está abierta. A que te cago la madre. Y ahora nos vamos a encontrar con Falcón y un par de amistades más que son con quienes vamos a estar compartiendo este fin de semana. Estamos bajando a ver a ver a ver a ver. Miren quién está aquí. Gracias a este hombre estamos aquí. Gracias a este hombre estamos aquí. ¡A comer! Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Mira, tú vas a hacer ahí la escena del Titanic. La escena del Titanic. ¿Con Normando o con Falcón? Con Falcón o con Normando, no sé. Estoy pensando hacer la escena del Titanic. Que Normando me agarre así con brazos para hacer el Titanic. Vente mi amor. Que enorme. Je de la... Me agarre así con las 56 del vi has llegado con toda el Всемilas. Muchas gracias. Veamos... Yo me estoy mareando, yo no puedo aguantar un mareo, me voy a tomar la Dramamina Estamos traficando Dramamina aquí en el barco Ya me está dando como que los primeros como que wow Mira si no me sigues, te queda Sopita de cebolla, 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 cebolla francesa La vergüenza ajena que tengo yo Se me cayó la cara de vergüenza cuando le trajeron estos platos a Leira Yo lo voy a probar, no me voy a probar Gracias Vamos a bajar la voz, gracias, gracias Vamos a enfocarnos en ella Esto es en la dieta, esto es parte de la dieta Porque recuerda que el chocolate viene de la planta Del cocoa, mire que esto es una ensalada, esto es toda dieta Era para los que se preguntan, antes de ir al buffet tienes que lavarte las manos Hay un montón de estaciones aquí y después hay que entrar a la parte de allá Bueno, estamos intentando coger un avión De estos que se ven, que cuando llegan te arrastran por el viento y toda esa vaina Vamos a ver si lo logramos coger o no Allá está Leira Yo estoy caminando por esta vaina Que si me caigo Me fastidio Ahí viene el avión Vamos para allá Mira, nos vamos a caer en las piedras Bueno, 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 bueno Ese avión me voló hasta el pelo Le voy a hacer una confesión Si llego a tener dientes de fondo y yo hubiese corto el casucillo Con eso lo digo todo Trinqué, trinqué Y aquí tenemos a... No sé si es el original o es Maikito Porque hay veces que yo los confundo Ya, donado A la verdad que este es Ya yo no sé quién es quién La versión original Ya tú sabes Strawberry shortcake Ya han llegado como tres aviones Voy, voy Hemos llegado a uno de los lugares Yo estaba loco por llegar hace tiempo ¿Y dónde estamos? En la playa nudista del lado francés de San Martín Y yo llegué aquí Ayer también me dijeron allí Que me parecía que el negro goza No sé por qué Bueno, me tuve que vestir para atrás Los dejé a todos allí Y abochornado Abochornado Cuando me vieron Espera para abajo No, no, no Ahora para abajo Dale No, no Es que no me traje la prótesis Hablando de prótesis ¿Quién le dio hambre? Les voy a explicar algo Eso se escucha feo Yo me voy de aquí Se escucha feo Se escucha feo Pero lo que pasa fue Que cuando llegamos a la playa nudista No nos dejan grabar allá Y cuando llegamos Yo tenía hambre Yo dije Oye, tengo hambre Vamos a cortar el video aquí Pues yo siento que ustedes Ya están bulleándome Es el pelar para abajo Y ya Ya dejan de grabando tanto Acaba, acaba, acaba Cuando yo entrego Estas tijitas así Van a decir Mira, saca esa jodio Es el modelo de allí Es el modelo Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos Estamos, estamos Estamos, estamos Estamos, 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 estamos No, yo tengo miedo, ya yo no quiero. Gracias, gracias. Llegó el maestro Pipón a enseñarle a esta gente cómo se sorpea aquí. De la neta, de la neta. Maestro Pipón, así me voy allá. ¡Me falta el aire! ¡A volar, pajarito! ¡A volar! ¡Pajaritos a volar cuando acabas de nacer! ¡Tu colitas de mover! ¡Para un pajarito ser! ¡Este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar! ¡El piquito es de mover! ¡A ver, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, eso que quieren ver, te diste de aquí! ¡Otra, otra! ¡Otra mata, otra mata! lo que pasó lo vas a borrar estamos ahora en el jacuzzi con nuestros amigos pero nosotros como la pedimos una piña volada una piña volada por si acaso sepa que la piña como yo que la piña con la de la chava chel y no me deja ninguna a mí soy el único yo que es al que pasa ok para que entiendan lo que está pasando estamos en un silent party silent party es que te ponen a unos audífonos y tienen música lo que está escuchando de fondo todas esas tienen audífonos puestos y están escuchando a mark antony y escúchalos ellos tratando de cantar la canción escucha escucha yo veo lo bueno que estoy aquí y ahí ya no hace efecto vamos a paliciar bien duro bueno y ya para cerrar este vlog super cool tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que pudiéramos estar en este crucero superchever Y he dicho en todo el video Gracias a Falcon Travel Y gracias a Royal Caribbean Pero también tengo que agradecer A quienes hicieron también Que todo esto se pudiera dar Y es a A&A Tours Que fueron los que Digamos que metieron la cuchara Para que nosotros pudiéramos estar ahí Así que gracias mil Apoyen esas cuentas Manos y pueden seguirlas en Instagram Se los voy a agradecer Pues gracias a ellos Que pudimos hacer este super contenido Y escribanle contra Bien el video de Alex Que lo llevaron y todo eso Muchas gracias Recuerda que ustedes son ese Ese corillo que nos defiende En las redes Y que le hace saber A estas personas Que mira Fue una buena opción Que lo llevaron Porque así me pude entretener Pues en mi casa Y poder ver Lo nuevo que tenían Para que sepan Manos Ya esto de los cruceros Está de vuelta Así que pueden ir en confianza La verdad es que Notamos que El protocolo que tenían En cuanto al COVID y demás No noté en ningún momento Que nos tenían Como que al garete O que estaban Cosas al garete Por el contrario Para los que están Preocupados por la comida Los bufés Siguen estando Pero te sirven ellos La comida Cada vez que tu ventas Te tienes que lavar las manos Cada vez que sales Tienes que volverte a lavar las manos Y como que no te dejan Que la gente Como que toque Las cucharas ni nada Sino que tú vas con tu plato Te lavas las manos Vas con tu plato Y ellos te sirven Lo que tú quieras De todo el buffet Hay un montón de empleados Esperando por ti Para servirte tu comida Así que mano En cuanto a eso de la comida Que yo sé que mucha gente Va a los cruceros Pensando en la comida Está bien organizado Y como que bien Con el protocolo Bien chévere Así que mano Se los recomiendo Super cool Y si pueden ir a las cuentas Que les acabo de decir De ANA Tours De Falcon Travel Y de Royal Caribbean Y decirles Mira Vengo aquí a darte las gracias A nombre de Alex Por haberlo enviado Al crucero Porque la pasó brutal Se los voy a agradecer un montón Ya saben que si les gusta Este tipo de contenido Por favor Dale like a este video Y coméntame abajito Cuál de todo el video Cual fue tu parte favorita Se los voy a agradecer un montón Suscríbase a mi canal de YouTube Por favor Si no lo han hecho Y los veo El viernes que viene En otro video más Si Dios lo permite Los veo Los quiero Bye bye